Gracias a que el primer estudio con suero equino demostró que este tratamiento es seguro y reduce la carga viral en los tejidos respiratorios de personas con COVID-19, la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense del Seguro Social procederán a una segunda fase. En esta, se evaluarán las dosis óptimas para lograr una mejoría clínica en los pacientes. Lo que se busca es evaluar ahora la eficacia de estas inmunoglobulinas a diferentes dosis y va a ser la primera vez que se hace un estudio con este tipo de productos biológicos de evaluar la dosis eficacia y dosis seguridad en estos productos. Para el segundo ensayo clínico se trabajará con 156 personas mayores de 18 años, hospitalizados en las últimas 24 horas y con menos de 10 días de haber presentado la manifestación de síntomas. También deben tener una neumonía por SARS-CoV-2 confirmada por diagnósticos radiológicos y pruebas moleculares. Los participantes van a estar distribuidos en cuatro grupos. Esos cuatro grupos, hay un grupo que es el grupo control, que va a ser un grupo que le llamamos y que va a recibir la aplicación de un placebo. Y los otros tres grupos van a recibir, por una sola ocasión, una dosis que va a corresponder a tres grados de dosis. 12 miligramos por kilo peso, 30 miligramos por kilo peso y 56 miligramos por kilo peso. La investigación se realizará en los hospitales México, Rafael Ángel Calderón Guardia, San Juan de Dios y el Centro Especializado en Atención COVID-19. Para el segundo estudio clínico, la Universidad de Costa Rica, además de proporcionar el medicamento, contribuirá con el transporte de las muestras de los pacientes y con algunos exámenes especializados, como las determinaciones de los niveles de anticuerpos humanos y equinos contra los antígenos virales. La UCR también apoyará con el monitoreo de la calidad de los datos, además del servidor informático para almacenar los resultados. Estamos aprovechando 50 años de experiencia en el Instituto Clodomido Picado en el desarrollo y la evaluación y aplicación de sueros antifídicos para usar esas mismas capacidades para desarrollar nuevos sueros anti SARS-CoV-2.